Esperar a que legalmente se resuelva el asunto de la elección. Es el que más claro lo ha dicho, pero hay silencios significativos. El de Bolsonaro, el presidente brasileño, tenía en Trump a uno de sus mayores aliados. Diplomático ha estado Nicolás Maduro, que ha tendido la mano de Venezuela a Biden. Gran parte de Sudamérica celebra el cambio. Para América Latina sería muy bueno que Estados Unidos inicie otra época. Estos últimos cuatro años fueron muy difíciles en América Latina. Tampoco se ha pronunciado aún la Rusia de Putin, ni siquiera China, a pesar de su guerra comercial y tecnológica de los últimos cuatro años. Pero la inmensa mayoría ha dado el paso, incluido Netanyahu. El primer ministro israelí espera fortalecer aún más su alianza especial. De hecho, fue tan especial con Trump que también a él le ha agradecido que llevara su relación a alturas sin precedentes, ha escrito. El gran perjudicado fue Palestina, por eso hoy su presidente felicitaba a Biden esperando estrechar lazos. En Europa, la reacción arropando a Biden fue inmediata. Borrell, como responsable de política exterior de la Unión Europea, lo resume así. Gran día para Estados Unidos y para Europa. Y esta mañana, el primer ministro británico reconocía a Estados Unidos como su principal aliado.